Ahí está Espinosa, Espinosa y el centro, la pelota atropella a Martínez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarú! Nicolás Martínez, chiquitito, él en medio de los grandes de libertad De puntín, vence la resistencia del portero Muñoz Y da vuelta al marcador, otra vez Nicolás Martínez La pesadilla gumarela esta noche en el del torneo Nicolás Martínez, quien había convertido dos goles en la fecha anterior Vuelve a marcar de a dos, da vuelta al marcador el Guma Digo bien Tacuarú, que gana el partido al Guma 2 a 1 Comencemos por lo primero, por lo más importante, por la parte linda del gol Que fue ese centro, y después la llegada de Nico de ese centro fue muy bien puesto Porque realmente lo buscó a Nico, y después este gran momento de Nico Porque él se anticipa, él busca la posición, no era una pelota fácil de ganar Había dos jugadores de libertad, estaba el arquero también en ese triángulo, en el medio